Módulo 4. Programas. La Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, en la búsqueda de estrategias que permitan la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, desarrolla programas de seguridad que buscan evitar la ocurrencia de dichos accidentes y programas de salud para evitar la aparición de enfermedades laborales. Gracias.